We from a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you baby I have to pray you like I should Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Jobón, último programa de enero ¡Sí, qué rápido que pasó! Pasó, pasó muy rápido, sí pasa con los meses de vacaciones Los primeros de vacaciones pasó muy rápido Pero bueno, nosotros seguimos con Jobón y tenemos un montón de cosas para mostrarte, mira Y con no la ley, yo veo, y con no la ley Yeah, yeah, I'm so cold like it Yeah, yeah, I'm so cold like it Uh, y con no la ley, yo veo I'm losing it Arrancamos con el primer bloque de Jobón, pero queremos contarles antes que nosotros siempre conocemos otras compras en el mejor lugar de Tucumán Así es, Portal Tucumán Shopping porque tenemos una gran variedad de locales comerciales Exactamente, también tiene un pastel gastronómico increíble Sin estrés D y estacionamiento propio y sin cargo Ya saben, en Portal Tucumán Shopping solo pasamos buenos momentos Y buenos momentos seguimos pasando aquí en ShowWalking Los primeros de vacaciones Gracias, Portal Tucumán, con los primeros de vacaciones Y en Portal Tucumán, con los primeros de vacaciones Sin estrés D y estrés D y estrés D y estrés D y estrés La verdad que muy contento en esta Bitur 2020 con una nueva gestión en lo nacional y bueno, Tucumán siempre presente con un stand dentro de este gran stand que tiene Argentina, acompañando obviamente al país y al ministro de Lamens bueno, con obviamente la nueva oferta que tiene la provincia, los nuevos productos la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido para hacer un arranque de una nueva gestión una muy buena cantidad tanto de lo público como de lo privado son cerca de 12, 14 ministros y secretarios de turismo de distintas partes del país que han dicho presente, al igual que la cantidad de empresas privadas de Argentina que también están dentro del mismo stand de Argentina bueno, sumado a eso que obviamente uno cuando ve los pasillos de esta feria que años anteriores, a razón de la crisis por supuesto europea, se la vio más despoblada con mucha alegría podemos ver la gran convocatoria que tienen en estos días de feria con la multitud que está por las calles y los pasillos de esta feria así que la verdad que contentos, como te digo, teniendo reuniones con operadores mayoristas con prensa y la idea obviamente es difundir tanto Tucumán como todo nuestro país no solamente es estar en nuestro stand y obviamente con personal calificado que estamos explicando cada uno de estos productos y ofertas que tiene la provincia sino también la viralización que se hace a través de los distintos medios que gracias a Dios nos hacen nota, radio, TV, sobre todo muchos medios digitales, revistas y eso llega todo al interior de Europa y eso obviamente nos sirve mucho Bueno, tenemos un calendario cargado de actividades en la provincia no nos olvidemos que allá en Argentina estamos en plena temporada de verano venimos teniendo una muy buena temporada escalonada hemos comenzado en forma escalonada estamos esperando este próximo fin de semana para ver los números estadísticos pero todo perfila que va a terminar con muy buenos números todo este verano vamos a ver No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna para mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, no somos nada No need your dreamy eyes, your dreamy eyes, no I don't need your pretty smile, your pretty smile, no I just want your perfect mind, your perfect mind, yeah That's all I really need Un día como hoy en que todo comenzaba Un sueño se volvía realidad En todas las sonrisas que fue de padre e hijos Viajando con el alma en la ciudad Y nos va a detenerte El gusto de conocerte Bluebell, el gusto de conocernos Hola, soy la doctora Ana Cabrera, médica clínica, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento Y quiero contarles de este nuevo tratamiento que tenemos en nuestro consultorio Hoy vamos a hablar de lo que es la medicina ortomolecular Y de un tratamiento en especial dentro de ella que es la sueroterapia con nutrientes La medicina ortomolecular es el aporte de nutrientes en altas cantidades para prevenir patologías Para tratar algunas enfermedades y también dentro de la medicina anti-envejecimiento Y también tenemos sueros que son para reducir de peso, que ayudan a que se acelere el metabolismo Los sueros, digamos, tenemos distintas composiciones, van adecuados a cada persona Esto se hace en forma personalizada Siempre previo a una evaluación médica, a un laboratorio de rutina A la confección de una historia clínica también personalizada Y allí se hace un plan de sueros para cada persona en forma particular Dentro del tratamiento de sueroterapia que tenemos en los consultorios Tenemos para distintos tipos, tenemos incluso para tratamientos para deportistas Tenemos para las personas que tienen problemas en la caída de cabello Problemas en el crecimiento de las uñas, en la piel también Este tratamiento con sueroterapia se realiza en el consultorio La duración del mismo es de 30 minutos, 40 minutos, una hora Dependiendo de lo que uno tenga que aportar en el paciente Se hace mediante un suerito, se coloca en la vena con una muy pequeña aguja Y es sin dolor Los efectos colaterales prácticamente no existen porque son vitaminas en altas dosis Estos productos están certificados por el ANMAD Tienen un control riguroso de laboratorio Los beneficios de estos sueros son Prevenir el envejecimiento Disminuir el estrés Aumentar la energía corporal Mejorar el estado de ánimo Mejorar las defensas Disminuir el efecto de muchas patologías como asma Artritis, dermatitis también Psoriasis Y otros múltiples beneficios también Los invitamos a que vengan a consultar Se pueden sacar todas las dudas Van a ver que es un tratamiento que le aporta una enorme calidad de vida a su organismo El consultorio queda en Salta 78 Tercero de él, teléfono 420-9366 Y nos pueden buscar en las redes sociales como Doctora Ana Cabrera Medicina Estética Así que los invitamos a que vengan y consulten La música para mí es prácticamente todo Para mí Steps es una experiencia Y para mí Steps es mi segunda familia Fue donde yo arranqué con esto de la música Steps significa apoyo, ayuda, amistad Le dio tanto a la música Le dio profesionalismo a mi carrera ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo Te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior Pensadas para vos Mecánica dental Podología Anatomía patológica Y enfermería profesional Más información en nuestro sitio web Y redes sociales Instituto Privado San Judas Tadeo Somos tu mejor elección Te voy a contar un secreto Si a vos te pasa igual que a mí Que nunca llegás a tener la agenda del año En Copitec ya llegaron las agendas 2020 Y están buenísimas Pasa por Copitec O ingresa a la web www.copitec.com.ar No le cuentes a nadie O ingresa a la semana G y siempre en la vida surgen dilemas como cuál es el dilema de cuál es el dilema está muy permitido como tal dilema el único tema permitido en tu mesa es en la estancia en mendoza porque la mezcla perfecta entre sal y decisiones y frutos secos ya saben que pueden conseguirlo en las mejores vinotecas de todo el país amigos de show on nos vinimos hasta heller brazos y más porque estamos de aniversario felicidades alvaro muchas gracias y bienvenido como siempre un gusto para nosotros muchas gracias bueno estamos festejando tres años como arrancó este proyecto que hoy ya tiene tres sucursales entre amigos con esteban y agustina fuimos armando bueno de alguna charla siempre cuando yo vengo de una familia gastronómica de toda la vida y algo que mames de chico y hoy hoy lo disfruto mucho y bueno me acompañó un poco esteban al comienzo agustina ya en nuestro salón con el tema de la cocina bueno entre charlas arrancamos con gel el café que era un concepto más de café meriendas y salimos algún tapeo después nos animamos a esto que nos encanta nos gusta mucho diríamos nos gusta mucho disfrutar de que la gente disfrute y que puede elegirnos y tener una carta amplia y bueno esto se siente no se siente cuando uno se sienta acá se siente que ustedes los disfrutan nosotros nos encantan yo siempre digo que en nuestros bares lo elegiría yo para sentarme tanto esteban agustina en este lugar se luce y se sigue luciendo y hace lo que ella ama que es la cocina y bueno hoy nos dio un poquito nos mandó a nosotros a cocinar y cambiamos un poquito el rubro eso eso que con que agasajan hoy a sus mejores amigos diría no a los amigos de la casa digamos que eligen siempre si hoy es devolver un poco como les contaba recién a los chicos devolver un poco de lo que nuestros clientes nos dan tirando un poco de show cocinando en vivo dos opciones un menú de paso hoy nos acompaña el rutini que está bueno en una bodega se jugó la verdad que nos trajo unos vinos de primera unos espumantes un sommelier que va explicando cada cosa la verdad que hoy va hasta lindo música en vivo bueno ahí estamos bueno la verdad que esto es un éxito heler muchísimas felicidades por muchos años más y muchos helers más no porque podemos seguir hablando de si nos gusta siempre en charlas tomamos una copa de vino y siempre estamos pensando en otra cosa deliramos un poco pero bueno solo nos bajamos y seguimos capaz que aparece algo más adelante hoy estamos tratando de disfrutar y cuidar lo que tenemos en este momento que es medio complicado pero bueno disfrutamos la gente nos sigue y nos gusta eso y bueno y tratamos de seguir estando y devolviéndole un poco a ellos que son los que nos hacen traccionar día a día diríamos espectacular muchísimas gracias álvaro gracias a ustedes y bueno a disfrutar a disfrutar así es gracias Coltravel, lo mejor del viaje Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino Y es así, porque la vida es un dilema Un dilema es dulce cuando se disfruta, se saborea y nos pone en duda para encontrar las certezas Dilema Sparkly nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros Disfrutemos los dilemas, porque no hay nada mejor que saborear un dilema de ahí cada día Dilema, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Seguimos con Joe Wong, pero antes Javi Tiene algo para contarnos sobre un nuevo amigo de la Argentina Así es, la Argentina tiene un nuevo amigo que es Wood, que es un antiojo de madera fabulosos Están en todos sus locales físicos y también en su tienda online Son antiojos hechos 100% con madera, tienen que ir al área porque están geniales Con vidrios polarizados y filtros UV que son súper importantes Además tienen un estilo de vida súper canchero y son ecológicos, así que están fabulosos Muy bueno, me encantó Así que date con nosotros disfrutando de todo lo mejor de este verano 2020 Patricio Jiménez, bienvenido Yo soy un asiduo de Punta del Este Me crié acá, antes viste que las vacaciones duraban más Antes venías de diciembre a marzo ¿Y ahora? ¿Por cuánto tiempo venís? No, pero con lo cual he pasado meses, un cuarto del año lo he pasado acá Ahora uno viene menos, pero bueno, esta temporada me tocó bastante Porque voy a estar todos los jueves en Piriápoles Guitarra y yo, Boleros y Rumba se llaman espectáculos Así que voy a estar todos los jueves en el Meridiano 58 Y después voy a estar los viernes 17 y 24 en los Apericenas del Ex Mantra en Seferano Así que contento, eso ya de movida Y se van empezando a sumar fiestas y cosas, así que contento Patricio, vos tuve una vida de todas formas vinculado a la música Sí, bueno, toda mi vida Has ido recorriendo varios estilos Tal cual, antes me dedicaba mucho al jazz y a la bossa nova Con el paso del Cantando por un Sueño, que lo gané en 2011 Me volqué a cantar en español Y cambié el piano por la guitarra Y eso me hizo descubrir la rumba Y bueno, ahí es el caminito que estamos ahora De rumbas y boleros Músico completo, podemos decir Muchas gracias, sí, bueno, estudioso por lo menos Muy bien, bueno, además de esta gira que estás haciendo También estuviste durante el invierno acá por Uruguay Dando algunas vueltitas Siempre, siempre, es más, a mí, yo Punta del Este lo disfruto más Cuando no hay nadie Obviamente para trabajar este es el momento Pero lo disfruto mucho fuera de temporada Bueno, muy bien, muchísimas gracias Patricio A mí me gustaría Sí Ya sabés lo que te voy a pedir, ¿o no? No, ¿qué me vas a pedir? Y algo, así como una capela de alguna cosa Así como para despedirnos acá en Punta del Este Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Los espero en Piriápolis Cantándole a la luna es que yo vuelvo Soñando mil mañanas es que vuelvo Y aquí estoy una vez más Ando, liviano de equipaje y voy cantando Soñando que mi vida va empezando Comenzar tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champagne, almorzar Con nuestros menúes ejecutivos O señal con la mayor variedad de opciones al mejor precio Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería En un ambiente caldo y exclusivo Todos tus momentos Vívilos en Resto 9 Reservas al 431 0700 Seguinos en Facebook Resto 9 Tucumán La OMS define a la salud No solo como la falta de enfermedad Sino también el conseguir el bienestar del paciente Consultorio de Medicina Estética Doctora Ana María Cabrera La mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés Anti-envejecimiento Tratamientos faciales Tratamientos corporales combinados Y depilación láser definitiva Doctora Ana María Cabrera Medicina Estética Comunicate al 420 9366 Un nuevo sentido a tu vida Llegamos al final del programa de hoy Por supuesto queremos agradecer a todos los que nos acompañaron El año pasado Que también nos estarán acompañando este año Así que súper agradecidos Así es Muchísimas gracias a las chicas de Colorua Por este vestido divino Recuerden sus locales en Santiago 505 Y en Yerba Buena En el Nuevo Solar del Cerro Muchísimas gracias a la señora Ana Anzorena Por su método Anzorena Y a Soleil Solarium por cuidarnos Exactamente Yo quiero agradecer a la gente Lola Barcelona Que fue de nuestro look en San Juan 678 Y también agradecer a la gente de la Argentina Que me invité con su ropa que está fabulosa Y ya saben que en la página online Pueden estar todos sus productos que lo pueden comprar Y si por ahí no les queda detalle o algo Llama a la gente argentina Se lo buscan y se lo cambian Así que está muy bueno También agradecer a la gente Y contarles también De Metapol Sabores Salteños Que ya vamos para ahí A comer las mejores apagadas salteñas Aquí en pleno barrio del Tucumano Santa Fe 335 Muy bueno Así que ya nos despedimos Exactamente Y nos encontramos miércoles 22 horas Por Canal 12 de CCC Como siempre aquí en Show One Marcando la diferencia I have to praise you like I should I have to praise you I have to praise you I have to praise you like I should 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 ¡Gracias!